Hoy bailaré Al son de la tambora Hoy bailaré El ritmo que enamora Al sentir el placer El placer que me dice Que hoy bailaré contigo Se siente bien Estar cerca de ti Siento el va y ve Que produces en mi Algo se está parando Y no es el corazón Tampoco esta canción Siento Tus besos en el cuello deslizando Poco a poquito vamos para abajo La neta nos estamos calentando Milla vámonos al cuarto Mira Mi cuerpo como me lo paraliza Si aceptas voy a llevarte a la cima Hay que romper poquito la rutina De esta adrenalina Ay yo bailaré Siento tus besos en el cuello deslizando Poco a poquito Poco a poquito vamos para abajo Milla vámonos al cuarto Siento tus besos en el cuello deslizando Milla vámonos al cuarto Poco a poquito vamos para abajo Milla vámonos al cuarto Milla vámonos al cuarto Milla vámonos al cuarto Milla vámonos al cuarto Milla vámonos al cuarto